¿Qué es el costo y beneficio que deben de hacer? Estoy apenas empezando el análisis, pero parece que estos datos también tienen estructura espacial y eso es a nivel mundial. Pero vamos a acercarnos aquí al norte de Sudamérica y lo que pude ver, lo rojo es mayor incertidumbre, lo que pude ver es que los Andes parecen tener más problema que Brasil. No sé por qué. Apenas estamos empezando esta serie de análisis. Mi punto es simplemente, si tú estás analizando alguna especie que tiene distribución así, podrías terminar con más incertidumbre en una parte de la distribución y menos en otra parte de la distribución y eso podría introducir sesgos bastante consistentes y fuertes en los análisis que levantas. Entonces, esto no es cosa simple, no es cosa de detalle. Tiene implicaciones fuertes. Es que no me queda claro cómo calculas la incertidumbre. Pues, ¿te acuerdas en la última plática que di? Estábamos hablando de esos polígonos o cuadras o radio. Pero digamos, porque hay unos datos que dicen como la incertidumbre es tanto, ¿no?, por la medida, pero hay otros que no. Ok, imagínate una localidad que es 8 kilómetros al oeste de Viga de Leyva. ¿Sí? Bueno, ¿qué es la huella de Viga de Leyva? Digamos que es 2 kilómetros por 2 kilómetros. Entonces, para empezar, el sitio Viga de Leyva tiene una incertidumbre que es 2 por 2 kilómetros. ¿Sí? Entonces, el diámetro de eso sería que 1.41. Luego decimos 8 kilómetros. Y 8 podría ser, no sé, de 7 y medio a 8 y medio. Pero si fuera 10 kilómetros, tal vez pensaríamos que podría ser 5 a 15. ¿Sí? Hay todo tipo de pensar de qué quiere decir el número 8. Pero digamos que refiere a 7 y medio a 8 y medio. Y luego decimos norte. Pues, ¿qué quiere decir norte? Tal vez es todo entre noreste y noroeste. Bueno, ese radio de incertidumbre es la suma de todas esas cosas. Si, por ejemplo, viene un dato que tú tomas de Vigil y tiene la coordenada. Sí. Tiene la localidad, pero no tiene la incertidumbre asociada a esa coordenada. Lo calculas con la localidad, así como me estás contando, aunque tú tengas la coordenada. Es, la incertidumbre viene al lado de la coordenada. Tienes la coordenada, pero tú no sabes cómo se midió, a menos de que venga con metadatos, que GBIF casi ni sirve. Entonces, tienes la coordenada y no te dice nada. Entonces, sí, verías la localidad y por lo menos te da idea. O sea, si dice Antioquía no más, entonces va a ser un círculo así. ¿Sí? Entonces, estos patrones pueden ser por manejo de datos. Por ejemplo, mis amigos ahí en Cría, no han entrado duro aún en lo de georeferenciación. Entonces, todos los datos de Brasil en SpeciesLink están georeferenciados al centroide del municipio. Y eso automáticamente da una incertidumbre alto. ¿Ok? Entonces, varía y muchas veces es cosa que se puede mejorar, pero es una cosa crítica en ajustar estos modelos. Crítica que casi nadie abarca, ¿sí? También para hacer esos cálculos, ¿y el incertidumbre hay un calculador, para la georeferenciación que está disponible en línea? Entonces, si buscan MANIS, M-A-N-I-S, georeferencing, eso te lleva a todo un recurso grande de guías y el calculador y todo. Es decir, no lo tienes que hacer a mano. Y es hasta un par de programas, Biogeomancer y creo que Geolocate, hacen los cálculos y georeferencian automáticamente y luego tú nomás entras a supervisar, revisar, tal vez corregir. Entonces, hay herramientas para esto. Pero sí es un paso importante. Bueno, Enrique les dio toda una serie de ideas de capas ambientales que se pueden incluir en estos modelajes, pero hizo el comentario de que más no necesariamente es mejor. Entonces, quería darles una ilustración de eso y algunas ideas breves de cómo evitar esos problemas. ¿Se acuerdan que mencioné en lo de especies invasoras que hay publicaciones que indican que hay un cambio en nicho entre poblaciones nativas y poblaciones invasoras? ¿Sí? Bueno, esto fue entre los primeros. Y sí, soy coautor, es cierto, lo admito. Y básicamente lo que hizo este estudio era de calibrar un modelo en Europa. Esto es para una planta. Calibrar el modelo en Europa. Estos puntos negros son ocurrencias. Pero ven que la predicción falla. ¿Sí? La predicción está allá y los puntos están acá. Luego calibran el modelo en Norteamérica. Aquí están los puntos en Europa, pero la predicción está acá. Otra vez, falla. Ahora, la tesis de doctorado de Enrique, realmente, creo que no publicaste nada de tu tesis. La tesis de doctorado de Enrique fue realmente el primer análisis de si esto de interpredicción o transferencia es buena manera de medir similitud de nichos. Y él concluyó que básicamente no. Bueno, vamos a ver un ejemplo de por qué. Tomé los datos que nosotros usamos en esa publicación y los analicé creo que era en GARP usando todas las variables. Eran creo que 15 variables, pero más o menos las clásicas bioclimáticas. Creo que esto es con las 19. Bueno, mismo resultado. Calibrar en Europa y falla la predicción. Calibrar en Norteamérica y falla otra vez. ¿Sí? Mismo estilo de resultado. Y simplemente reduce el número de capas y ve lo que pasa. Entonces, eso nos ha de asustar. Quiere decir que algo de un espacio ambiental muy complejo, algo confunde a lo de transferir estos modelos a otra región o otro tiempo o lo que sea. Cualquier cosa cuando usas lo de proyectar o transferir. ¿Ok? Pero ve esta predicción muy bonita, esa predicción muy bonita. Mismos datos, simplemente usé menos capas. Les voy a dar otro ejemplo. Se publicó esto. Biogeography of prediction error. Why does the introduced range of the fire ant over predict its native range? Y básicamente otra vez el argumento era un cambio en el nicho fundamental de la especie. Con un estudiante, pues, publiqué una respuesta que los corrigió. Ahorita les muestro eso. Y regresan con data sets matter, que era el punto que nosotros indicamos. But so do evolution and ecology. No. Para mí, por lo menos, lo de concluir un evento evolutivo, de cambio de nicho, es una cosa muy seria. Y si artefacto metodológico explica la misma cosa, yo no voy a decir, evolución pasó aquí. Bueno, aquí va. Si tomas la distribución nativa de estas hormigas, Solenopsis, calibras tu modelo en la distribución nativa y transfieres a Norteamérica, esta línea te dice el límite norteño de la distribución de la especie y ve que subredice muchísimo. Si calibras el modelo en Norteamérica y proyectas a Sudamérica, pueden ver que falla básicamente a la mitad. ¿Sí? Entonces, sí, tienen toda la razón los autores que algo está mal. Bueno, con mi coautor, replicamos su estudio usando todos los WorldClim, los 19, como hicieron los autores originales. Y sí, transfiriendo el modelo de la distribución nativa a la distribución en Norteamérica, subredice barbaramente. Y si me acuerdo bien, esto, que coincide casi exacto, fue simplemente usar 6 en vez de 19, así. ¿Qué? ¿Ellos usaron? ¿Ellos usaron? Ellos usaron Garth, si no me acuerdo. Esto es todo hecho de Garth. Porque comentaba antes que automáticamente Garth y Hans no se le da nada. Garth no tiene manera de descartar una variada con los buenos signos. Entonces, bueno, con el algoritmo genético y las formas internos no es más explícito, pero en su proceso interno algoritmos genéticos sí tienen manera. Pero GURP, la implementación, por lo menos la de Stamford la tiene de otro. Ahora, puede que en la versión de un Adler haya un arreglado la expresión. Maxent tiene mejor habilidad. Pero el problema no es tanto descartar una variable que no tiene información. Entonces, ¿qué hace el algoritmo cuando tiene tres o cuatro variables que tienen información relevante, pero esa información es redundante? Parece que hay alguna confusión. el crimen contra la humanidad es esto. Improving y como hay un niche mining models by data mining large environmental data sets for surrogate models. No sé qué quiere decir este título, pero esto es un algoritmo que no les recomiendo se llama WhyWare. Esto es una lista de capas que venía con la publicación. Esto es el número de variables y pueden ver que es 50-60. Si ven su libro de estatua, tiene una tabla de literalmente 26 páginas en letra chiquita chiquita de todas las capas ambientales que él incluye en procesamiento de WhyWare. Entonces, obviamente había que escribir Why not? WhyWare. Pero básicamente devuelve a que sobreajuste y sobreespecificación de modelos es un peligro masivo. Cuando ajustamos modelos en espacios ambientales de alta dimensión, frecuentemente por lo menos sufren lo de transferencia. Si no vas a transferir tus modelos tal vez el problema no es tan fuerte. De todos modos no les recomiendo usar las 19 variables. No hay tanta mágica de 19. para mí arriba de 10 dimensiones empiezas a ver esos problemas. Bueno, dos maneras no voy a entrar en detalle pero dos maneras de reducir el número de variables puede ser derivada por relación entre cada par de variables terminas con una matriz y en esa matriz buscas correlaciones altas .7 .8 .9 y de cada par que es altamente correlacionado tiras a la basura una. Le vas a preguntar ¿cuál? Eso es uno de los problemas con ese proceso. La otra alternativa es usar componentes principales que es simplemente una rotación del espacio para ver la misma nube en dos dimensiones. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comparar esto de las corporaciones es muy fácil tal vez componentes principales son más difíciles aunque Jorge va a decir que es una línea de espacio. ¿Te da resumen? Gracias. Cuando hacemos esto por correlaciones hay pérdida de información simplemente sí perdimos información porque estamos descartando variables con componentes principales tenemos la posibilidad de retener toda la información podemos incluir componentes hasta llegar al 99% de la variación total variación tal vez más importante recuerden que todo modelo tiene uno de dos propósitos predicción o explicación es muy difícil hacer las dos cosas de manera óptima es decir si vas a predecir si quieres predecir dónde está tal especie tal vez tomas decisiones que impiden una buena explicación de por qué esa especie está ahí y si más bien tu meta es explicación tomaría espacios que tal vez te desvían de una buena predicción pero sí te da una buena explicación uno de esos puntos de partida es esto si yo quiero explicar si yo quiero básicamente documentar palabras la forma del nicho de una especie pues tiene mucho más sentido hacer este lado porque estoy reteniendo las variables originales acá estoy combinando variables y es muy difícil después decir bueno este límite aquí existe porque estamos entonces eso es uno de esos puntos en que tienes que decidir qué te importa en el mundo pero efectivamente en el mundo de correlación podemos ver grupos de variables altamente correlacionados en el mundo de clima normalmente devuelven cosas de temperatura y cosas de precipitación y si ven con cuidado Enrique mencionó esto si ven con cuidado el de las variables bioclimáticas cuatro ligas entre estos dos números ocho, nueve, dieciocho y diecinueve son los cuatro yo no los uso porque Enrique indicó porque eso del cuarto del año más frío puede cambiar así y eso cambia la temperatura del año perdón la precipitación del cuarto del año más frío puede cambiar no porque el cuarto del año más frío no porque la temperatura es diferente sino porque escogió diciembre enero febrero en vez de enero febrero marzo entonces si ven esos cuatro en lo de world tienen artefactos bien raros veanlo no me no me no me crean la palabra las cosas que combinan entre esos escápulos aquí vemos cosas correlacionadas y podemos hacer algo de escoger entre ellos y pues ustedes saben lo de componentes principales esto es una nube que toma dos dimensiones para describir pero simplemente con esta variación de una podemos resumir mucho de la variación en esa nube